Bueno, muchas gracias por sintonizar Telemundo Avilínea. Yo soy Gina Ewing y entramos directamente a sus noticias y es que los Pipe Pipers de Hamlin tuvieron su primer viaje al campeonato estatal que terminó favoreciendo al equipo contrario llamado Mart desafortunadamente y es que el equipo local de Hamlin dominó durante el primer tiempo pero al final pues bueno no estaba todo escrito y el equipo Mart remontó llevándose la victoria 25 a 20. Marte ganó el campeonato estatal división clase 2A para darle a su escuela el octavo triunfo. Hamlin terminó la temporada con el mejor récord de su historia con 12 partidos ganados y solo tres perdidos. Y en otra nota oficiales del condado parecen dar el paso hacia la demolición de la vieja cárcel del condado. Comisionados debaten sobre qué hacer con ese edificio. El juez Downing Bowles dice que equipos de demolición caminaron por las instalaciones esta semana y tendrán el costo de la demolición de este edificio que fue construido en 1930. Después del primer año el juez Bowles dice que el condado tiene que hacer algo con este espacio abandonado y con la demolición atraería la atención del público a menos bueno de que alguien quiera renovar esta pieza histórica de Ablin si esta propiedad es demolida se convertirá en un estacionamiento. Y ahora pasamos con Cristina a ver esas temperaturas. Hola Cristina buenas tardes. Muy buenas tardes Gina y muy buenas tardes a todos ustedes amigos de las redes sociales. Aquí iniciamos con el satélite radar y bueno tenemos algunas nubes acompañándonos el día de hoy pero sobre todo tenemos un día soleado esas temperaturas actualmente 55 en Ablin, DFW se encuentra con unos 56 grados, Midland 51 y más al sur tenemos Laredo 64, Brownsville con unos 67 grados y para esta noche va a ser otra noche fría esas temperaturas bajando a unos 39 grados así es que lo bueno es que no vamos a estar bajo ese punto de congelación y los vientos se van a mantener entre las 5 y 15 millas por hora para el día de mañana otro día con sol pero vamos a tener un poco más de nubes esas temperaturas alcanzando los 58 grados y los vientos entre las 5 y 15 millas por hora. Eso es Gracias Cristina, gracias a ustedes por compartir su tiempo con nosotros yo soy Gina Ewing, por favor recuerden que nuestro noticiero completo es de lunes a viernes a las 5 y 10 de la noche, que pase muy buenas tardes.